¿Qué tal otra vez? Bienvenidos aquí Y bueno, aquí tenemos a este chico que nos acaba de pedir Que nos traguemos dos bloques casi de huevo más que de fuerzas Y bueno, pues nada, ¿no? Vamos a ver qué se cuenta porque dice que está en el sótano Donde Certe y yo fuimos He escuchado algo muy tétrico, por cierto Aquí hay un cubito Aquí hay otro cubito, aquí hay otro cubito Digo, dudo que aquí haya, ¿no? O sea, tampoco iría Sería muy mamón que ir aquí también Pues ya está, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Aquí tienes, Kadim Todos los bloques que faltaban Gracias Oye, ¿se lo vas a contar a Rupert? Entonces, ¿me guardarás mi secreto? Lo de que trabajas para... ¿Cómo se llamaba? Tu secreto está a salvo, Kadim Pero voy a decirle a Rupert lo de los ruidos del sótano Yo también los he oído ¿O qué? No, ¿por qué no? Aquí está Aile está bien Ahora está durmiendo Necesita tiempo para recuperarse del todo Gracias de nuevo, señor Crane Jasmine, mi mujer Debe de estar por llegar Y sé que bregar con estos niños puede ser agotador Así que seguro que quieres seguir tu camino Aún no Pero es que nuestras reservas son muy limitadas Es demasiada responsabilidad para una sola persona, Rupert He pedido ayuda, llegarán en breve No hace falta Jasmine y yo nos las arreglaremos Rupert Rupert He estado abajo Ah, entiendo Lo siento, Rupert A veces me parece distinguir su voz Entre esos ruidos Ah, es que es su esposo Uff Vaya, es que este truco también Esperaba que se hubiera acabado a estas alturas Pero no pude hacerlo Es mi mujer Mi hermosísima Jasmine Esto tiene que acabar, Rupert Dejaría que me matara antes de mover un dedo Para hacerle daño Dame La llave del sótano Ok Tú la voy a matar Qué bizarro Pero bueno Pues Ni modo, mi hermanito What the hell Todo se le deja más Mejor encerrarme acá todo Oye Ok Esto va a quedar en oscuridad Por lo que veo Ok Ay, Jesús Me encanta esa cosa Ok Mejor encerrarme acá Mejor encerrarme acá Ok Mira nada más Que triste, que triste Tengo que volver a activar esta cosa A ver No, parece que no Ok Esta cosa ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Aquí está la salida Ya está ¿La has encontrado? ¿Has podido ayudarla? Ahora descansa en paz Gracias De parte de los dos Espero que, de alguna manera Me perdone por lo que hice O por lo que no hice Mmm Puede ser Bueno Pues vamos aquí ¿Cómo sale de aquí? Vale Un minuto ¿Te vas a ir de verdad? Tengo que irme, pero unos amigos Tendrán a ayudarlos Llegarán muy pronto ¿Y si los agarra el troll? ¿Qué troll? Hay un troll gigante ahí abajo En el estacionamiento Hace mucho ruido y da miedo Así que nos cuesta dormir Pues eso no es bueno Creo que voy a ahuyentarlo No puede haber troles en el estacionamiento ¿A que no? No señor Ok, parece que también Difícil Ah, vamos a ver Bueno, parece que ahora será esto Un troll Hmm Ya me puedo ir Pero, una de las niñas es que hay un troll Ahí afuera Trae envío de algún agente para que Eche una mano aquí Vamos a darle más seguridad de que la zona es segura Antes de que Me vaya, bueno Bueno Está bien ¿Dónde está el estacionamiento? Ah, es el estacionamiento Ah, eso cuenta como... Oh, esa cosa Oh, esa cosa Todo bien aquí ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Oh ¿Qué es esto? Oh ¿Tú, tú, tú, tú? ¿En serio? Oh, lo estoy siguiendo al... En teoría No debería de ver más allá, ¿no? Puede ser Puede ser Ok, uno Y el de roste Há Y... Y... No 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 Se ha llegado a muchos aves Creo que... Es que no se acuerdas de que lo mata Voy a estar medio a mi Ok Sí, pero los niños dan más trabajo de lo que pensaba. Qué gran verdad. Mira, han llegado tus amigos, así que me voy a quitar el gorro de mago y me voy para el taller. Quiero que te reúnas conmigo allí. Tengo una deuda pendiente contigo y va siendo hora de pagarla. Allí nos vemos. Eso sí. ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? Y eso también. Aparte el cuillito. ¿Esto está en serio? Estoy justo aquí. Vamos al lío. ¿Me estás cabreando? ¿Me estás cabreando? ¿No es así? Es que... Mira. Aquí está otro de esos este tipo. What? What? Oh, quita. Ya está. Vamos. Sí. Vamos aquí. ¿Dónde está? Ups, está allá. Bueno. ¿Dónde está? Hum. ¿Dónde está? 105 metros ¿Dónde está? 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 No sé si aleatoriamente te ven o algo por el estilo. ¿Dónde está? Ah, está ahí arriba. Ya está una y otra más. Vamos a las dos. Eh... Voy a ir tranquila. ¿Cómo ando aquí? Eh... Hmm... Hmm... Por arriba tal vez No, por arriba no La cuerdita La cuerdita La cuerdita Esca Incluso La cuerdita Vamos ver ¿No? Ya No puede ser ¿Es eso de noche? Creo que ya es eso de noche No, no voy a hacer Es que... ¿Cómo entro ahí? Pues así Me alegro de que estés aquí Me hiciste el favor del siglo En Magic Fortress Para eso estamos Y yo estoy para recompensártelo Así que echa un vistazo Y si ves algo que quieras Es tuyo Invita a la casa Esto me vendrá muy bien Gracias Gracias a ti Y mucha suerte, Cray Diseño Filo celeste Pues Bueno Mira No sé que dejar Pero Creo que dejo un reflejo de los dombales Ok Pues nada Ya estaría Espada Machete Sabre corba Bueno Pues nada Yo creo que hasta aquí Se queda esto ¿No? Ya tendríamos Hc Pues nada Esto Así que hasta la próxima Así que hasta la próxima